Muy buenas, pues acabo de llegar aquí al cuartel general. Mira, ya me están recibiendo aquí los jefes de aquí de la zona. Coco lo tenemos ahí. Coco está siempre durmiendo. Usted duerme más. Coco, Coco. Ni me contesta siquiera. Alguna vez este móvil ya, pero ahora no hace nada. Pues nada, me he venido esta tarde para acá que este móvil que tengo yo más mentiroso, esto no hace más que echar mentiras. Cada vez que lo miro pone que va a llover aquí y ahora ya dice que está lloviendo por aquí o debería estar lloviendo. Y aquí no ha caído ni una gota. No sé. Los 12 litros del otro día que cayeron sería el jueves por la tarde y ya pues no ha llovido más. Así que, esperando la lluvia estamos aquí, pero hace un aire. A ver si se ve ahí en el chopo ese cómo se mueve. Un aire de miedo. Yo no sé ni si va a llover. Por todos lados que va a llover. Por donde mires, en el tiempo de la tele, aquí en el móvil, donde sea. Pone que va a llover aquí. Aquí no ha quedado una gota. Bueno, para lo que vamos. Que esta tarde, mirad lo que estoy enredado. He ido y he cortado unos palos de estos. Y para dentro los traigo aquí, la furgoneta. Que voy a ver, ahora me se ha metido la manía que voy a ver si encaño los tomates. Con el motosierrillo ese, he descartado, he cortado los palos. Y son largos. Y ahora, pues, de esos más largos, a ver si saco dos. Que estos son, pues, serían para hacer los puntales. Los que se apoyan en el suelo y luego se ponen las... Estos en vertical. Y las cañas luego se van poniendo horizontales. Que tendré que ir a coger las cañas y todo también. Ahí abajo que hay un cañal, me voy a acercar. Y no sé si desde aquí se ve. Bueno, no, no sé. Por allí así, por allí abajo hay un cañal. Ya el otro día lo vi que hay unas cañas grandes. Tobi nos está ladrando. Para que ladramos. Tobi, ¿qué? Así que voy a ver si descargo esto. Y ahora, según vaya haciendo, pues, los voy enseñando. Bueno, pues, ya he metido estos más largos. Los palos estos. Voy a ver si cortándolos por la mitad y hago dos. Me dan la altura para hacer dos. Esos más largos. Los voy a cortar por medio. Voy a ver si arranco un motosherrillo este. Y después un corte. Ha empezado a chispear. Está chispeando. No sé si se escucha en las chapas estas que tengo aquí puestas de tejado. Y voy a ver si corto esto. Los gallinos sí que se escucharán. Tienen ahí una trastienda. Porque quieren que las saque. En cuanto me ven por aquí, pero... Se ponen a cacarear para que las saque. Pero es que está lloviendo. No las voy a sacar. Voy a ver si corto esto. Oh. ¡Gracias! 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 Ya está cortado Ahí va, le doy la puerta Esto como es poco pronto se acaba Pues voy a tener que terminar Porque se va a enganchar a llover Pero bueno que llueva, que llueva Que aquí ya digo No llega esto, no sé qué pasa No arranca bien a llover Pues iba ahí, porque ahora ya Los pongo así en cruz y los uno Y entonces me traigo las cañas y pongo la fila de arriba Y voy armando El tinglao Que yo esto no lo he hecho nunca, va a ser la primera vez Que lo hago, por lo que he visto por ahí algunas veces Como ponen más o menos las cañas y todo eso Y... Pero ya no voy a poder ir Están chispeando ya las cañas, están mojadas y todo Y me pongo chorreando Así que pues... Ya aclarará un poco y luego iré Pero por lo menos esto ya lo tengo aquí Medio preparado Así que pues nada Venga pues voy Voy a poner ahí los palos Y... Y ya iré luego por las cañas Y luego cuando iré con las cañas y todo eso Pues sigo grabándome Bueno pues... Aquí estoy Después de... Varios días que empecé el vídeo este Ya como empezó a llover y todo eso Pues... Se quedó a medio Que es lo de... Para empezar a encañar los tomates Aquí lo tengo... La primera parte esta Está grabada unos días antes de lo que voy a hacer ahora Y... Y ya pues como ha estado lloviendo Y eso... Hasta entonces cuando... Empecé el vídeo este fue la tarde Que ya empezó a llover algo Que estaban ahí que iba a llover Que iba a llover Que iba a llover Pero no empezaba a llover Se pasaban los días y no llovía Había lluvia en un cien y no llovía Y bueno... Aquí os voy a enseñar... A lo que voy a hacer ahora Pues mirad... Aquí he venido el cañá Y... Voy a coger aquí unas cañas Para ir empezando allí... El encañado de los tomates Así que voy a ver si saco de aquí... Porque hay... Ahí arriba hay otro mejor Pero... Pero se me han adelantado Y han cortado muchas y todo eso Y aquí a ver si saco alguna... Alguna que parece que aquí no... No había nadie Están más... Más gordas y más altas Y más derechas Porque claro... Cuando venimos a coger Pues siempre vamos escogiendo lo que es Pues voy a ver si cojo aquí... La corvilla... Que la tengo aquí... Y... Mirad... Y corto aquí unas... Unas cuantas cañas... Voy a ver si le meto mano... Pues aquí estoy cortando... Al final... He tenido que coger las... Las tijeras estas de podar... Porque con... Con el... Con la corvilla... Me se escurre mucho... Y ya me he cortado aquí un poco y todo... Me he tenido que poner los guantes... Y con esto parece que lo acorgo mejor... Y esto pues voy cogiendo las más altas... Las más... Más derechas... Siempre que... Que se pueda... Están muy torcidas algunas... Y... Y... Hay que ir haciendo lado... Porque está esto muy enredado... Esto como los cañares... Ahora no se limpian como antes... Ni nada de eso... A ver... No veis... Me cuesta mucho... Meter las tijeras y todo... Y ya está... Y ya está... Y aquí pues cogeremos... A ver... Enseña a todas las que hay ya en el suelo... Y eso... Cogeremos aquí una buena gavilla y nos llevaremos... Y si... Porque nos van a hacer falta... O si me canso antes... No los encaño todos... Unos pocos... Y ya está... Que el primer año siempre... Lo hemos... Cogido sin encañar... Y pues se pierden muchos más... La verdad... Porque están tocando el suelo... Pero como hay sembrados de sobra... Y para la casa ahí... Voy a ver como me se da... Y si torno... Pues hago un trozo y ya me he cansado... Y no... Como me se complica mucho la situación... Con eso hay bastante... Pues voy a ver si la cojo... Y después ya cuando... Vayamos para allá... La vamos... Vamos haciendo algo más... Voy a ver si le tiro aquí... Saco cuatro cañas... Bueno... Pues ya he cogido aquí... Mirad... Una gavilla de cañas... Aquí la he atrevido... Voy a ver si me la echo al hombro... Y... Y... Y para llevármela... Pues intentaré echarla ahí... En el techo de la furgoneta... Como sea... Y como tengo conductor... Pues me subo ya ahí arriba un poco... Y... Y la voy sujetando... Hasta llevarla ahí... Que estamos... Estamos ahí mismo... Ahí arriba... Así que ya la he pelado... Y la he limpiado... Y la he atado... Para hacer el AS... Y de momento me llevo esta vez... Creo que nos van a faltar... Por luego... Si no... En ese cañar... De ahí más para allá... A ver si puedo sacar... Ahí algunas buenas... Que aquí ya... Todo lo que queda... Es más en deblico... Es más fino y todo eso... Voy a ver si me la echo al hombro... La subo para arriba... Bueno pues... Al final he conseguido... He hecho la gavilla muy gorda... Esa además... Pero bueno... Ya que la tengo hecha... Voy a ver si la... La he hecho ahí arriba... Bueno pues mirad... Aquí arriba la he echado... Ahora me voy a subir yo aquí en el lado... En la puerta esta de la... La sujeto ahí un poco... Y ya llegamos... Allí donde la vamos a llevar... Pues nada... Ya hemos llegado aquí con las cañas... Mirad... Al final la han venido... Ahí... Ahí arriba... No se han movido... Al final la he puesto ahí... Venido despacito... Y no ha hecho falta sujetar la nina... Aquí han venido... Voy a bajarla... Y la bajo por aquí... Por la puerta esta... Allí derecho a... Enfrente de los tomates... Y... Porque mirad... Nos vamos a tener que ir... Porque mirad como se está poniendo... Y está ya por ahí tronando... Y relampagueando... Yo creo que viene una... Una meaja nube... Por allí así... Al fondo se se... En el móvil no se si se ve... Pero... Por ahí así... En la vista real... Se ven unos... Ramales así para abajo de agua... Que yo creo que viene cayendo... Voy a ver si las bajo... Y... Y nos vamos ya que es mediodía para la casa y... Que no nos pille por aquí... Pero bueno... Que no sé cuánto caerá... Pero si está tronando... Yo creo que esa... Esa viene para acá encima... Esa nos va a pillar... Y ya pues... Luego seguiré...